Hola, soy Vicky de VickyGV. Hoy os traigo una receta que sí sé que la tenía que hacer, ha sido viral y sigue siéndolo, que es el café Daltona. Yo lo he hecho con Thermomix, así que si no lo hacéis con la Thermomix, también lo podéis hacer con varillas, el resultado es el mismo si seguís lo que son las cantidades. Así que bueno, espero que os guste, la verdad, yo me he sorprendido, me ha gustado mucho, da para muchísima cantidad, así que en cinco minutitos tenéis un pedazo café Daltona que os va a encantar. Espero que os guste, así que nada, ¡acompáñadme! Lo primero que vamos a hacer es echar el café, es café soluble, acordaros, no lo hagáis con café de máquina porque no queda igual, ¿vale? Entonces vamos a añadir los 10 gramos de café y lo vamos a triturar un poquito. Bueno, a mí me daba la sensación de que no estaba sumando la báscula, pero realmente es que el café soluble pesa muy poquito. Nada, así que después de echar cucharaditas pequeñas me sumó los 10 gramos y ya todo fue correctamente. Pero no os asustéis si estáis echando, echando y luego veis que no sube la báscula, llega a subir. Ahora lo que hacemos es moler el café para que quede bien finito. Programamos cinco segundos a velocidad 5 y la dejamos trabajar. Fijaos lo molido que queda en nada. Queda estupendo. Ahora lo que vamos a hacer es pesar el agua. El agua son 180 mililitros. Aquí con cuidadito de no echar de más porque tenemos que ser cuidadosos con las cantidades que vamos poniendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo. Simplemente vamos a poner unos segundos. Aquí creo que puse 15 segundos, 20, y lo ponemos a velocidad 2. Una vez que lo tenemos mezclado vamos a añadir el azúcar. Podéis echarla si queréis azúcar glas o azúcar normal. Como yo lo pensé después de haber echado líquidos no lo trituré. Pero bueno, queda bien igual y lo vais a ver al final de la receta. Yo le he echado el azúcar blanco tal cual viene del paquete. Y son 150 gramos. Cerramos nuestra máquina y programamos 20 segundos igual a velocidad 2. Ahora es el momento de colocar la mariposa en nuestra Thermomix. Y vamos a batirlo unos minutos minutos en velocidad 4. Y aquí tenemos nuestra mezcla. Fijaros lo bien que bate Thermomix esta mezcla. Ha quedado súper nube. Una textura increíble. De verdad, a mí me encantó. Y si bien lo podéis hacer con varillas, si no tenéis Thermomix, la verdad es que te quita muchísimo trabajo de estar ahí con la mano. Vamos a montar nuestro café Daltona. En un vaso ponemos hielo y añadís leche sola o leche vegetal. Como yo tenía abierto leche de soja con café, pues quise aprovechar lo que ya tenía abierto. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho la mezcla del café líquido con soja y el café Daltona encima, pero ya va a gustos. Solo nos queda añadir la mezcla que es que la textura me flipa. Es súper, súper agradable. Y echarlo también. Si lo veis gustoso en la cámara, la verdad es que cuando lo hagáis ya me contaréis. Y también cuando acabéis de rellenar los vasos podéis espolvorear con cacao en polvo, que también quedaría muy bien. Yo no lo hice porque tenía muchas ganas de probar el café, la verdad. Y lo dejé como lo veis. Bueno, pues voy a probar este delicioso vaso de café que está tan de moda. Y ahora la verdad es que no sé muy bien cómo tomármelo. Está riquísimo. Probarlo de verdad, que se hace en un momento y está muy bueno. Bueno, deciros que me ha encantado este café. Me esperaba que tuviera un sabor más fuerte, pero bueno, fijaros ya, haciendo pruebas con el vídeo, ya me he zampado casi la mitad. Sale de cantidad como para tres o cuatro personas, o sea, y este vaso es un vaso grande. Os lo recomiendo, así que nada, me alegro de que estéis otra vez por aquí. Ya sabéis, suscribiros al canal si queréis estar al día de todas las recetas. Darle like a esta receta, que seguro que me ayudáis un montón. Y espero veros en otro vídeo más. ¡Hasta luego! Because I can't be here to be here to be here. Así que... Colombia